Alguien, nos queremos hablar, nos estamos en el río de la semana, ya miércoles avanza rápido esta jornada y en un momento vamos a platicar en vivo, nos interesa lo que está ocurriendo justo en esta jornada, en esta semana, en este día. Mire, ¿recuerda usted del hospital de San Alejandro? Este hospital que era extraordinario y que con el sismo del 2017 quedó inservible. Pues hoy está José Robledo haciendo un recorrido en este nosocomio que ya no sirve. Mire usted, ¿quién caramba es José Robledo? Bueno, José Robledo es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. Hoy está revisando las instalaciones, le vamos a dar detalles de a qué vino y cuál es, bueno, el dictamen de todo esto en una circunstancia donde el hospital de San Alejandro urge, urge, o que se rehabilite, o que sea con honor, que rehabilitarlo ya es imposible, digan, bueno, pues el nuevo, el problema es cuándo. Y también, mire, una buena, una buena, pusieron transporte público gratis ahí en el sitio de vacunación de los puertes para las personas adultas que la subida se les hace pesadísima. Lo recogen ahí donde está la rotonda a Zaragoza y lo suben al centro expositor Vaya, que eso sí es bueno para la gente que está recibiendo la vacunación. También, mire, ojo, ya sabe usted qué va a poner a hacer a sus chavos, a sus chicos en estos días de vacaciones, porque si no se van a volver locos en casa. El lunes arrancan vacaciones para más de un millón y medio de chicos, adolescentes, pequeños, que en la casa se va a volver, uy, qué le digo, pero alegres a estar contentos porque arranca precisamente lo que son los festejos de sembrinos. Esto y más lo platicamos en un momento. ¿Qué dijo el presidente de Veras con el relevo del INEGI? Hoy se lo platico. ¿Le vamos a cambiar el nombre al INEGI? ¿Cómo se va a llamar ahora? ¿Quién va a ser el titular? Bueno, en unos minutos lo platicamos en vivo, no te interesa, ya lo saben, en el 13.1, 1113, 1113, arroba a Canal 13 Puebla y en todo lo que usted va a encontrarnos, ahí deje su comentario, porque el PNU publica las luces. Hasta entonces, que todo vaya bien. ¡Gracias!